Mustri, ella es experta en la materia y presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México, Observatel AC, que es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es analizar la actualidad y evolución de las telecomunicaciones, la radiodifusión y en general las tecnologías de diversas perspectivas, el usuario, social, comercial, académica, gubernamental e internacional. Tiene la palabra la lenciana Irene Levi-Mustri. Gracias, senador. Senadores, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la oportunidad de escuchar a Observatel y a mí en lo personal en materia de este acuerdo ACTA. Nosotros suscribimos varias de las cosas que ya se han dicho aquí. De entrada decimos no firmar ACTA, pero queremos ver algunos elementos que esperamos que aporten a la discusión y son elementos básicamente jurídicos. Más que decir por qué no ACTA o por qué sí ACTA, que ya se ha dicho en algunas ocasiones, queremos decir y si sí ACTA, ¿qué? ¿A qué nos estamos obligando? Y quiero decir algunas cosas muy puntuales. Si sí ACTA, entonces el Estado se está obligando a modificar el marco jurídico nacional, la legislación nacional. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, ese es un ejemplo, nos estamos obligando, ahí dice el artículo 6, el párrafo primero, las partes deberán asegurarse de que existan procedimientos de observancia disponibles conforme a su legislación. Podemos ver, pues, esta redacción distinta a la de ADPIC, que la tienen en la columna derecha, que establece que da entendido que la presente parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia, etcétera, etcétera. Es decir, con esto quiero remarcar que con base en el artículo 133 constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados están jerárquicamente por encima de la legislación nacional, lo que implica dos cosas. Uno, si sí ACTA, estamos asumiendo la obligación de adaptar nuestra legislación a los procedimientos que incluya ACTA. Y por otro lado, en el momento de la firma de ACTA, estamos incorporando lo dicho y lo obligado en ACTA a nuestro sistema jurídico nacional. Quiero advertir sobre esto que nos parece muy importante. Por otro lado, hay un punto que nos parece relevante y que creo que no se ha resaltado mucho. ¿A quién está dirigida la protección, entre comillas, de los derechos de autor según ACTA? La protección está dirigida no a las personas físicas, a los creadores, a los autores, a los creativos. No, está dirigida a las federaciones y a las asociaciones de que aglutinan, que concentran a estas personas físicas. Esto es muy grave, lo vemos como algo de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el artículo noveno de nuestra Constitución establece la libertad de asociación. ¿Cuánto hemos luchado en nuestro país? Porque la asociación no sea obligatoria. Y con este tratado, lo que estamos haciendo es obligando para supuestamente ser parte beneficiaria de los derechos de ACTA, estamos obligando a las personas, a los creativos en específico, los estaríamos obligando a pertenecer a las asociaciones, pertenecer a las federaciones, para que sean estas las que protejan los derechos de los autores. Entonces, esto nos parece importantísimo. Ojo con el artículo noveno constitucional que establece la libertad como derecho fundamental de los ciudadanos a pertenecer o no pertenecer o salirse en el momento que quieran de las asociaciones. Por otro lado, México, y esto ya se ha dicho, pero yo no quiero irme sin destacarlo, México es el único país de Latinoamérica que estaría suscribiendo a ACTA. No consideramos en Observatel que la sociedad mexicana esté en condiciones de celebrar un tratado como este. Creemos que en un país en el que no existe agenda digital, en el que tenemos una brecha digital altísima, en el que apenas estamos introduciendo la cultura de utilización de tecnologías, que apenas estamos incluyendo tecnologías como Internet en la educación, para nosotros implicaría desincentivar el uso de estas tecnologías. Por otro lado, creemos que nuestro marco legal, y repito, ojo con la jerarquía de normas, nuestro marco legal nacional estaría siendo superado, rebasado, y en algunos puntos habría contradicciones, que considero que es una alerta muy importante para el Senado revisar en este sentido. Vamos a hacer algunas propuestas concretas en el sentido de ACTA. Vamos a dejar esta presentación, por supuesto, y decir que esta presentación también ya está en la página de Internet de Observatel, www.observatel.org. Y queremos, hay otras, hay más información en la presentación, pero la dejamos ahí para que la tengan. Queremos hacer propuestas concretas. Uno, no suscribir ACTA. Dos, estamos de acuerdo en lo que ha dicho varias veces, se ha dicho varias veces en concreto el Senador Carlos Otelo, en que no suscribir ACTA no significa no atender las inquietudes de los autores, de los compositores. Por el contrario, me parece que es importante paralelamente escuchar las inquietudes de los creativos para que en su momento se modernice la legislación interna, la legislación nacional, y se incorporen a esta legislación las inquietudes que tienen. Hay que modernizar, estoy segura, hay que escuchar las inquietudes, mejorar, proteger sus derechos, pero no creo que ACTA sea el mejor instrumento para hacerlo. Por otro lado, ya a estas alturas de negociaciones, es importante que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, respete y en general se sigan los procedimientos en materia de celebración de tratados, porque no se ha, hasta donde tenemos entendido, senadores, no se ha presentado el informe a que mandan las leyes, un informe que consideramos debe incluir por parte del Ejecutivo, debe incluir cuál es el beneficio concreto en caso de celebrar ACTA. Se ha dicho mucho por qué ACTA sí, por qué ACTA no, qué es ACTA y qué no es ACTA, pero no nos han dicho por parte del Poder Ejecutivo, concretamente, cuáles serían los beneficios para la ciudadanía mexicana de celebrarse ACTA. Finalmente, bueno, agradecer a todos ustedes y repetirles que en la página de internet de Observatel encuentran esto y agradecer a este grupo plural que nos parece un esfuerzo muy loable, incluyente y es muy bueno para toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Gracias.